Ok, aquí seguimos adelante en el canal de mi compa Ortiz Records avanzamos con más música puro sello discográfico de Ortiz Records seguimos avanzando arriba de Guacán Puebla viejo dice Y compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando solamente Me cuesta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Me acerco Y le tiro a todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que todo el día Ya se servía Me dijo Que está muy loco Pero le gusta Que ningún vato Como ya actúa Y no soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Cumplo todo Cumplo todo Le agarro Le agarro Le agarro Le agarro De su mano Y con pan Se la creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecto Tu cinturita Como modelo Tus ojos Es de un principio Me enamoraron Le agarro Le gusta Me gusta Y en Belico Real California Eso Oaxaca Me compa Irving ¿Qué? Me enamoraron ¿Qué? Yo No A Me enamorara ¿Qué? ¿Qué?